Estamos organizando este debate sobre educación sexual integral y protección de las infancias. La ESI es una deuda en Santa Fe y desde el espacio Creo, desde Creando Santa Fe, organizamos este debate con Dolores Kovacevic, que es licenciada en Educación, que nos acompaña desde la ciudad de Rosario, con Fabiana Taúl, que en las redes sociales es más conocida como Soberanía Menstrual, que es toco ginecóloga y feminista, y nuestra panelista y disertante de local, Paula Condra, que es abogada de la Multisectorial de Mujeres y también feminista. Vamos a tomar el tema de la necesidad de la ley de ESI en nuestra provincia, de la deuda que significa la ley de ESI en nuestra provincia, por qué no es suficiente la ley nacional, que quedó viejita la ley nacional desde 2006 y no contempla los nuevos paradigmas, la explosión que ha habido en materia de género. Y también vamos a tomar el tema de la protección de la infancia en nuestra provincia, del sistema proteccional que crea la Convención de Derechos del Niño, la ley 26061 y la 12967 de nuestra provincia. ¿Qué pasa con el sistema de protección a la infancia en Santa Fe? Sobre uno de los temas que recién mencionabas, ¿por qué no hay ley de ESI? ¿Cuál es la hipótesis que tienen ustedes aquí en Santa Fe? Bueno, en realidad no hay una hipótesis, sino que hay hechos concretos. La ley de ESI se ha presentado por tercera vez, estamos en 2023, en 2021, pero dio estado parlamentario sin que el Senado se digne tratarla. Posteriormente hubo una serie de intentos de transformación de esa ley de ESI, contrariando su espíritu por parte de sectores conservadores, que tampoco tuvieron eco y actualmente, si este año esta ley no es tratada, pierde vergonzosamente por tercera vez en nuestra provincia, estado parlamentario. Con lo que si algún senador se conmueve, por ejemplo, con la muerte del niño Dupuy, es un hipócrita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!